Música Bien pues aquí seguimos, aquí continuamos y a quien recibimos en esta ocasión, nombre y apellidos. Irene Morcio Sánchez. Sector. Patrais. Háblanos un poquito de tu historia del fallero. Soy fallera desde que tengo un año y cuando pasé a mayores siempre he estado en directiva hasta ahora. Padres, hermanos. Luis, Irene, José Luis, Raquel y Jenny. ¿Tienes pareja? No. ¿Estudias, trabajas? Estudiaba cocina y ahora trabajo actualmente en consumo. ¿Y cómo se lleva ser fallera mayor y trabajar? Muy bien. ¿Sí? Se ha compaginado bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Quién ha sido tu artista fallero? Ernesto Cimas. ¿Y qué acto podías decir que ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? La querida. ¿Sí? ¿Fue emocionante? Fue emocionante porque tengo una chica de corte en mi falla, que encima es mi amiga de toda la vida, y fue emocionante verla ahí arriba, yo como falla mayor. ¿Una fallera mayor de Valencia? Noelia Soria. ¿Y un pirotécnico? Ricasa. Para que podamos conocerte un poquito mejor, háblanos también de tus hobbies, aparte de las fallas. Me gusta mucho leer, ver series y películas y estar con mi familia y mis amigos. Eso está muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Quién ha sido tu inventarista? Esther Martínez. ¿Quién te peina? Me ha peinado ocasionalmente el tocador, mi fallera mayor cuando fui infantil, y ahora ocasionalmente me está peinando Carlos Escribano. ¿Y quién te maquilla? Andrea Jimeno. Venga, vamos con el apartado de gustos personales, un mercado de Valencia y el porqué. El mercado central, por la tradición y ahora que ha sido el centenario, tiene ese toque acogedor para los valencianos. Un monumento de Valencia. El Miguelete. Un pueblo de Valencia. Requena. ¿Por algo en especial? Mis tíos son de Utiel, pero casi siempre estoy en Requena. Un barrio de Valencia. Patrais. Una calle de Valencia. La calle Caballeros. ¿Y una ciudad del mundo? Praga. ¿Has estado? No, quiero ir. ¿Quieres ir? Bueno, pues todos los sueños se cumplen, ya has visto que este año eres fallera mayor, o sea que llegará ese momento. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? Puede sonar típico, pero en el casco antiguo. O sea que si tenemos que buscarte. No me encontraréis porque estaré perdida por las calles. Sí, pero te buscamos por ahí, sí que te encontraremos. Bueno, igual me encontráis, pero siempre suelo callejear por ese barrio para perderme y ver cosas nuevas. Bien, ¿qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Cercana, humilde, con don de gentes y que sepa expresar, como expresamos todos los falleros, nuestra fiesta, que sepa expresarlo a todo el mundo. Bien, pues llega el momento del supuesto, un número del 1 al 21, y hay que decir que los números, acordaros bien las siguientes, porque ya no se pueden repetir, o sea, el número que dice ella, ya lo apartamos. Un número del 1 al 21. El 7. El 7, venga. Nos imaginamos que te fallera mayor de Valencia y tienes que dar un pequeño discurso a tus jurados después de haberte nombrado fallera mayor de Valencia. Mirando a cámara. Ante todo, muchísimas gracias por haber confiado en mí en estas pruebas, gracias a los 7 miembros. No os voy a defraudar y voy a hacer todo lo posible para representar a esta fiesta con todo el orgullo que sentís los valencianos. Muy bien, un fuerte aplauso para ella. Y ya para ir finalizando, un momento de agradecimientos a toda la gente que ha compartido contigo este año maravilloso. Ante todo, agradecer a mi comisión, a mi familia, a todo el sector de Patrais que ha estado unido, y a todos, a todas las personas que han estado cerca de mí este año. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes decirles que volvemos enseguida. No se marchen, hasta ahora mismo. Hasta luego. Gracias a ti.